El término orden jerárquico es utilizado para referirse a grupos de humanos y sus jerarquías, pero originalmente fue usado por los científicos al estudiar la jerarquía de las gallinas. Los animales demuestran su poder en el grupo picoteándose unos a otros, suena extremo, y lo es, pero así es como son las cosas. Los chimpancés pueden ser increíblemente disciplinados, los miembros más fuertes del grupo destrozan a los débiles, el macho más fuerte obtiene a las chicas, la mejor comida y el mejor lugar para dormir por las noches. Los humanos con nuestra propia conciencia tendemos a no ser hostiles, pero si formamos jerarquías, ¿en dónde te encuentras en esa jerarquía? Es lo que vamos a averiguar hoy en este episodio de maravilla. ¿Eres el macho alfa de tu grupo? Primero que nada no estamos diciendo que los humanos formamos una estructura jerárquica exactamente igual a la de algunos animales como los chimpancés. Sin embargo, ciertamente creamos un estatus a lo largo de la vida y nuestro éxito en ella nos brinda ciertos beneficios. El controversial psicólogo clínico canadiense Jordan Peterson cree que trabajamos en estas jerarquías desde siempre. Él compara nuestros cerebros con los de las langostas, ya que al igual que ellas, la confianza y el poder son premiados con serotonina y aquello nos da mucho más poder. La langosta alfa parece tenerlo mucho más fácil. ¿Pero ahora qué es un alfa? El diccionario dice que un macho alfa básicamente es el macho dominante de un grupo o una persona dominante en ciertas situaciones o en el rol profesional. Si le echas un vistazo a varias definiciones de macho alfa, encontrarás cosas que se repiten. Se dice que usualmente son encantadores, atractivos y no tienen problemas en encontrar una pareja. Algunos expertos dicen que los machos alfa pueden ser abusadores, otros dicen que el verdadero macho alfa protege a sus amigos. Puede pelear, pero es razonable y no se descontrola. Ups, además debemos decirte que también existe una mujer alfa o una pareja alfa, aunque ello depende de la especie animal de la que estemos hablando en concreto. En cuanto a los humanos, algunos científicos aseguran que no tenemos este tipo de sistema, es un debate que continúa. Ciertamente tenemos cierto comportamiento en grupos y cuando es estudiado se le llama etología. Dejaremos que tú decidas si los humanos tienen dinámicas dominantes similares a los animales. Algunas especies tendrán un alfa, pero también hay un segundo al mando llamado beta, y luego está el último en el orden estructural, las bestias desafortunadas que son sumisas y subordinadas de otros en el grupo, los llamados omega. Te daremos un breve resumen de las cualidades de la personalidad del macho alfa. Valiente, entretenido, atlético, divertido, humilde, inteligente, conversador, trabajador, justo, elegante, sereno, ético, independiente, generoso y persuasivo. Hay más descripciones, pero ya tienes la idea. De acuerdo a ciertas fuentes, el macho alfa es básicamente el hombre perfecto, lejano a ser un abusador o un alfa chimpancé. Suena como un personaje ficticio debido a que todas estas características no son sencillas. Si le echamos un vistazo a machos alfa ficticios, estos se quedan cortos. Algunos de estos hombres son Tyler Turner del Club de la Pelea, James Bond, Tony Stark, Danny Ocean de Ocean's Eleven e incluso Jon Snow. ¿Qué tal los machos alfa de la vida real? De acuerdo al autor Stefan Djordjevic, ciertamente llenamos esas características, al menos los hombres. Él escribió un libro llamado ¿Cómo acercarse a las mujeres? Maneras efectivas de ser más alfa. En el libro examina el concepto de machos alfa, pero asegura que las características de estos hombres se pueden aprender en lugar de ser innatas. Las características son las mencionadas antes, y lo primero en aprenderse es a tener seguridad. La seguridad es premiada con serotonina, que crea felicidad y más seguridad. Pero esto puede parecer bastante simplificado. En un artículo de Independent, en el 2017, el psicólogo Scott Barry Kaufman dijo que ser un alfa es un concepto específico en sí. Dio el ejemplo de un jefe de una compañía Fortune 500, quien allí tenía un estatus social muy alto, pero si este jefe se encontrara en una de las prisiones más peligrosas de Estados Unidos, su estatus sería de beta u omega. Puede ser un alfa en un grupo y beta en otro, aseguró el psicólogo. Él también dijo que lo que hace atractivo a un hombre para las mujeres es bastante complicado, pero ciertas características como la seguridad, amabilidad y asertividad siempre son atractivas. El poder y agresión son cosas vistas negativamente, así que puede que seas el macho alfa de tu equipo de Rubik, pero aquello no podría funcionar en la oficina. Kaufman toma una visión oscura del macho alfa agresivo diciendo, el alfa real se siente más completo, profundo y rico. Asegura que debe ser cultivado siendo más cercano al macho alfa estilo Genghis Khan. Pero, ¿qué piensan los demás? ¿Es el macho alfa un mito? ¿O negar que un hombre así exista es ser políticamente correctos? El profesor de Stanford, Robert Sapowski, nos dice que es un mito, que somos demasiado complejos para tener una jerarquía estructural y que tenemos muchos grupos diferentes en donde nos desenvolvemos. Sin embargo, en un artículo de Psychology Today del 2014 se dice que, aunque no tengamos machos alfa, tenemos dominación social. Hombres altos y fuertes usualmente son dominantes, asegura el artículo. Y se citó una investigación que mostraba que la altura afecta qué tanto dinero podrías ganar. Se citó también una investigación relacionada a que hombres con voces más profundas son más prósperos con las mujeres, algo llamado el efecto Barry White. Sin sorpresa alguna, se dice que los hombres atractivos son más dominantes, así que, si eres alto, persuasivo y eres guapo, es más probable que las mujeres quieran procrear contigo. En un artículo distinto de la misma fuente, se dijo que las hormonas masculinas importan muchísimo en cuanto a atraer a las mujeres. Un fuerte sentido de conexión con los miembros de un grupo aumenta los niveles de oxitocina que modera el estrés y permite altos niveles de testosterona para promover el comportamiento competitivo, aseguró el artículo. Así que, para poder promover el aumento de esta hormona necesitamos empatía y vínculos, lo cual está lejos de la imagen de macho alfa agresivo. Le echamos un vistazo a más información sobre este tópico controversial. En 2016, The Guardian publicó a un neurocientífico llamado Tim Burnett, quien dice que algunos hombres serán socialmente dominantes, y esto se resume a una combinación de cualidades físicas y psicológicas. Pero, y en un gran pero, algunas veces estos hombres dominantes fingen su seguridad. Solamente fingen, dice el artículo, y al pretender ser un macho alfa, a menudo obtienes lo que quieres. Pero de nuevo, aparecen contradicciones. Reiterando lo que otros han dicho, un hombre dominante en una fábrica podría ser amable con su pareja. El argumento de un alfa universal es algo débil en cuanto a investigación, así que tenemos que mirar el contexto. Él asegura que quizás un humano alfa es realmente una combinación de satisfacción y deseos masculinos, descontentos y justificación pseudocientífica para recurrir al abuso, la intimidación y, en general, a un comportamiento desagradable. Esto no parece ser algo positivo, pero es su punto de vista. Entonces, con todo esto en mente, dime, ¿crees ser el macho alfa entre tus amigos? Déjanos saber en los comentarios. Gracias por vernos y, como siempre, no olvides darle like, compartir y suscribirte. ¡Nos vemos la próxima, amigos!